Hola, hola, buenas noches. Todavía no son las buenas noches acá en Santiago de Chile y estamos preparados para ir saludando a cada uno de los amiguitos. Por favor, vayan escribiendo con letra mayúscula para yo poder ir leyendo porque, como ustedes saben, yo tengo chorroscientos mil años y sin una letra mayúscula es muy difícil que pueda leerte. Hola, Patrick. Creo que es Patrick, ¿no? Por favor, no se olviden de escribir con letra mayúscula para yo poder leerles. Si me pidieron un saludo, no tengo ningún problema. Saludos a todos los amiguitos con letra mayúscula, por favor. Y ojalá me puedan colocar de dónde son ustedes. Hola, hola. No alcanzo a leer quiénes son, así que, por favor, colócanme en su nombre. Yo soy de Chile. Hola, Felipe, parece que es. Hola de Chile. Hola, Verónica parece que me habló. Me escribió. Recuerden que luego yo me voy a mi Instagram, viejo Vascuero Nils. De Coquimbo. Saludos, saludos. Por favor, con letra mayúscula para yo poder leer. Por favor, voy a poner algunas condiciones. Aquí yo no hablo de regalos. Si ustedes quieren que yo ayude con el comportamiento de los niños, no tengo ningún problema. De regalos es por la carta. ¿Ya? Avaral, ¿cómo estás? Besitos para ti. Estoy en Santiago en estos momentos, ¿ah? Mañana voy a estar en Valparaíso. Pero eso lo trae la Coca-Cola cuando los camiones traen dulces. Ah, y para el norte de Chile también. Amaro. Amaro. O te cambias de actitud y empiezas a portarte bien. O te borras del libro Los Mejores Amigos del Vigito Pascual de Inmediato, ¿ah? Saludos a Isabela y Celeste de Chile. Tienes que escribir en letra mayúscula para poder saludar, por favor. Porque así leo. Giovanni. William Seid, saludos para él. Gonzalo, también saludos. Felipe de Quillota, también a Josefa, saludos para ella. Antonella Salazar, Sebastián, saludos al Sebastián. Soy de Chile, pero tienes que decirme quién eres para poder leer. Saludos. Isabela, que me manda saludos también. Saludos también para Amaral. Matilda, se está portando muy bien. Matilda, inscrita en el libro Los Mejores Amigos del Vigito Pascual de Inmediato. Saludos para el Giovanni. Muchos saluditos, dice Héctor Soto, que se ha portado muy bien. Inscrito en el libro Los Mejores Amigos del Vigito Pascuero. Saludos, querido Héctor. Saludos de Chillán. Si realizo eventos, tienes que hablarme por Instagram. Viejo, Bascualonils. No se olviden que después yo me voy a mi Instagram y ahí subo a seis amiguitos a que transmitan en vivo conmigo y podemos conversar. Saludos para Sofía. Saludos para Sofía. Maximiliano y Catalina desde Ovalle. Andaré en La Serena entre el 17 y el 20 de diciembre. Elizabeth de Quilpue. Mañana voy a andar en Valparaíso. Si me inscriben por Instagram, podría decirle en qué horario podemos encontrarnos y dónde, si ustedes me quieren ir a ver. Saludos para Martín Ortiz y Lucas Ortiz. Escríbanme en mayúscula, por favor, para poder saludarlos. Quiero saludarlos a todos. Pero no canso leer. Ayúdenme con eso, por favor. Saludos para la hija Sofía. Giovanni. Amaro también un saludo. Matilde se ha aportado. Muy bien, felicitaciones. Esa sincrita en el libro de los mejores amigos del viejito Bascualonils. Oye, después yo me voy a ir a mi Instagram. Viejo Bascualonils. Y desde allá voy a subir a seis amiguitos a que transmitan conmigo y poder conversar con ellos. Tomás, Damián y Cristóbal. Saludos para ellos. Ana Lucía. Saludos también para Tomás Guerreros. Alonso López. Alonso López. Que me está viendo el Alonso. Qué genial esto. Hoy, Ademir. También de Valdivia. Mateo de Santiago de Cerrillo. Estamos, somos vecinos. Yo estoy en la comuna de La Cisterna. Viejito Bascualonils se vino a vivir a Chile. Es tan lindo Chile, ¿cierto? Damián y Cristóbal. Martín y Florencia. Saludos también para Ian Vargas. Para Gonzalo Espinosa. Un saludo desde Viña del Mor. Oye, mañana yo voy a Valparaíso. Saludos para Emiliano. No se olviden de irse a mi Instagram. Viejo Bascualonils. Allá voy a estar también transmitiendo en vivo una vez que termine aquí. Y voy a subir a seis amiguitos a que transmitan conmigo y poder conversar con ellos. Hola, mi amigo. Entre Maderas, Viña. Oye, síganlo. Entre Maderas, Viñas. Hace unas cosas, pero divinas. Muebles para la casa. Cositas para la casa muy especiales, ¿ah? Por favor, en letra mayúscula para poder leer. Alonso. Hola, Alonso. ¿Cómo estás? Tu querido viejo Bascualonils. Azulito completo. Está aprendiendo a leer, Alonso. Genial. Felicitaciones. Espero que sigas haciéndole caso a la mamá. Sí, ¿ah? Saludos a Rancagua para Javiera. También saludos para Allison. Demian está feliz. Yo creo que estaba también genial. Eso me encanta que los niños sonrían. Oye, nada de andar porfiándole a la mamá. Mateo y Josefa de Castro están estudiando. Oh, qué bueno. Felicitaciones por estudiar. Me encantan los niños que estudian, ¿ah? Lo voy a inscribir en el libro de los mejores amigos del Vígito Bascualonils. Vicente y Anaís. Saludos también. Saludos para... Ah, no, alcanceles. Jocelyn. Tienen que escribir en esta mayúscula para poder leer, chiquillos, ya. Saludos para Jennifer de Paraguay. Oye, allá en Paraguay creo que está Papá Noel, ¿cierto? Voy a hablar con Papá Noel, que ustedes se están portando bien allá en Paraguay, ¿ah? Jennifer. Yo soy amigo de Papá Noel. Yo soy viejito Bascualonils. Soy de Chile. Un saludo para Cate, Laia y Pascal. Uh, ya creo que ya habíamos conversado antes. Saludos también para Mateo Duran de Gil. Voy a andar en Valparaíso mañana. Si me escriben por Instagram, me preguntan dónde estoy. Yo les podría dar una dirección y la hora en la cual nos podemos encontrar. Tengo unas grabaciones que hacer mañana ya. Saludos para Love. Por favor, escríbanme en letra mayúscula para poder leer. Para Chiloé, saludos. También para Javier. Para Lucas también. Saludos para Augusto, Adolfo, Alejandro. Farías de Santiago. Yo estoy en Santiago en este momento. Mañana me voy a Valparaíso. Eva Rojas. Si quieren encontrarse conmigo durante la semana, no tengo ningún problema. Me escriben a mi Instagram. Gran viejo Pacuero Nils. Me preguntan dónde estoy. Yo les voy a dar las direcciones y el horario en la cual nos podemos encontrar. Eso es totalmente gratis. Saludos para Matilda Acevedo de Chile. También para Aarón González, que me estaba mirando. Para Joaquín. Uy, se me pasan los saludos muy rápido. Escribir en letra mayúscula, por favor, para saludar a todos los amiguitos. Luciana García. También saludos para Villa Alemana. Para Piero. Voy a andar en Valparaíso mañana. Me pueden escribir a mi Instagram. Viejo Pacuero Nils. Oye, voy a estar transmitiendo en Instagram un ratito más. Cuando termine aquí. Para que ustedes puedan pedirme invitación para subir a mi live en Instagram. Viejo Pacuero Nils. Y allá voy a subir a seis amiguitos. Para que nos vamos a conversar en vivo y nos saquemos algunas fotitos. ¿Les parece bien? Saludos para Isidora García y Valentina Mora. También Isidora. Isidora, si no te portas. Mira, Isidora. Te acabo de borrar del libro Los mejores amigos del viejito Pacuero Nils. Así que o cambias de actitud. O sencillamente no te voy a tener inscrita en el libro de Los mejores amigos del viejito Pacuero Nils. Y esto va para todos los niños, ¿ah? Esos niños que juegan todo el día con el celular no me gustan. Alison Cuevas de Los Andes. También un saludo para la Maite. También para Gianna y Samantha. Por favor, escríbanme en letra mayúscula para poder leer. Felipe Mejías de Chile. También para Julita. Y Diego desde Hualqui. Allá tengo un amigo que me ayuda también con la Navidad. Que es el viejo Pacuero del saxofón. Para Jayli. También saludos para Jayli. Saludos para Ilen. Que se porte bien. Porque estás borrado del libro Los mejores amigos del viejito Pacuero Nils. Porque te portas mal. Así que cambia de actitud. Y te voy a volver a inscribir en el libro Los mejores amigos del viejito Pacuero Nils. Y esto va para todos los niños. Anto y Javi. Saludos para ellos. Agustín de Casablanca. A lo mejor ando por ahí por Casablanca mañana. Saludos. Voy a ir a Valparaíso. Saludos para Maite Rojas. Martín Augusto. Maximiliano Alexander Vázquez Cruz. Saludos para él. Por favor escríbanme en mayúscula para poder leer. Saludos para Drake. Y Diego Villarroel. Oye, ustedes dos niñitos. O cambian de actitud. O sencillamente no los voy a inscribir nunca más en el libro Los mejores amigos del viejito Pacuero. Ni siquiera hacen caso. Eso yo no los permito. Sebastián. Saludos para el Sebastián. Para la Manu. Para Manuela. Jennifer López. Saluditos también. Agustín Tapia. Máximo Andrés. Noé. Fabricio. Máximo García. También para Maximiliano de San Bernardo. Somos vecinos. Yo estoy en la cisterna. Saludos Felipe y Joaquín de Valparaíso. Mañana voy a estar en Valparaíso. Me pueden escribir por el inbox de mi Instagram. Viejo Pacuero Nils. Y yo podré decirles en el horario y una dirección para que nos podamos encontrar. Saludos para Maite Flores. También para Sofía y Luciano de Santiago. Oye. Se portan muy bien. Están inscritos en el libro Los mejores amigos del viejito Pacuero Nils. Genial. Oye. Que se porten bien. Saludos para. 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 Le vuelvo a repetir. Yo aquí no hablo de regalos. A los papás. Yo le ayudo a saludar. A mejorar actitudes. A mejorar comportamiento. Pero de regalos yo aquí no hablo. Niñitos. Los regalos son en la carta. Saludos para Gabriel Ramírez. También para Samantha Carreño. Santino Ormachea. Noé y Abril de México. Saludos para Mía Castillo. También para María Ignacia Sandoval. No se olviden que voy a estar transmitiendo desde mi Instagram. Viejo Pacuero Nils. Desde allá voy a subir a seis amiguitos a que puedan conversar conmigo. Y hagamos la transmisión y los live en conjunto. Y así la pasamos bien un ratito. Oye, les voy a presentar a un amiguito que tengo yo. ¿Quieren que les presente a una mascota que tengo? Él se llama Chico. ¿Y saben por qué se llama Chico? Porque es un perro Chico. Él hay que cambiarle la agüita cada cuatro horas. Y cuando lo sacamos a pasear hay que llevar una bolsita para recogerle la caquita. Él es muy tierno y amoroso. Y necesita el amor como cada mascota en vuestra familia. Él es un integrante más de nuestra familia. Y es un relo más lindo, precioso. Más lindo este. Se llama Chico. Ahí, Chico. Ahora vamos a ir a darle la... Vamos a dejar que se vaya a comer una comidita porque... Uy, más lindo mi Sancho Cocino. Ya, vamos a seguir saludando a los amiguitos. Un saludo para Emilia Saavedra. También para... Con letra mayúscula, por favor. A Inoa. También para María de España. Queridos amigos de España. Síganme en Instagram. Viejos Bajoronils. Desde allá cuando transmito. Cada vez que transmito, subo a seis amiguitos a transmitir conmigo en mi live y poder conversar un ratito y sacarnos fotitos. También saludos para María de España. Saludos para el UNEI y Robles desde Rancagua. Yo soy de Santiago. Saludos para Diego Sabando de Villa Alemana. Mañana voy a andar por Valparaíso. Así que si me ingresan, si me siguen por Instagram, háblenme por inbox y yo les voy a decir el horario al cual nos podemos encontrar y una dirección. Para que me vayan a ver y se saquen fotos conmigo. Y en una de esas hacemos hasta algún TikTok. Esteban de Talcahuano. Saludos para Rihanna de Perú. Hermanos de Perú. Yo soy de Chile. Saludos para Noelia de Quilpue. Ay, le había mandado saluditos. Martina Delgado de Chile. Sergio y Josefina. Más lindos esos chiquillos. Oye, los que se portan bien están inscritos en el libro de los mejores amigos del viejito Pascual O'Neill. También saludos para José Castillo de Coquimbo. Oye, en la región de Coquimbo voy a estar entre el día 17 y el 20 de diciembre. Allá en la comuna del Elqui. Y se portan bien en el colegio estos dos chiquillos. Así que, oye. Incrito en el libro de los mejores amigos del viejito Pascual O'Neill. Consegur también, ¿ah? Saludos para Javier y Josefina de Río de Viña. Mañana voy a andar por Valparaíso. Saludos también para Agustina de Linar. A ver, me encanta. También saludos para Agustina Jiménez que se está preparando para ir al jardín mañana. ¡Ay, qué lindo va al jardín! Me encantan los niñitos cuando les encanta ir al colegio. Oye, mientras más niñitos les encanta ir al colegio, yo más los quiero. A todos los niñitos que les gusta ir al colegio, yo los voy a inscribir en el libro de los mejores amigos del viejito Pascual O'Neill. Y sobre todo, si le hacen caso a la mamá, a aquellos niñitos que les gusta comerse toda la comida, inscritos, de inmediato inscritos en el libro de los mejores amigos del viejito Pascual O'Neill. Así que, oye, denle clic a la pantalla. A estos corazones, por favor. Saludos para Agustina de Linares también. ¡Uy, Isaac de Pichilemu! Me van a creer que yo anduve surfeando hace tres años atrás por allá. Y se quebró la tabla, la partí por la mitad. Es que comí mucho ese día. Oye, quiero decirle disculpas a los niñitos que ayer sintieron el temblor. Es que me caí de la cama. Y estaba puesto en un segundo piso, así que discúlpenme, por favor, ya. No fue mi intención asustarlos. Pero cuando fui a transmitir, no pude conectarme para avisarles que yo era el que me había caído. Por eso tembló. Los quiero mucho a mis amigos del sur de Chile. León Valentino, saludos para él. Saludos para Agustina Correa desde Chile. Saludos también para Gamaliel. Saludos para Bautista Lemus de Argentina. Los hermanos argentinos. Allá tengo muchos amigos en Argentina. Yosman y Acanide Parral. Ando en Parral. El año pasado. Por favor, con letra mayúscula para poder leerlos. ¿Ya? Jaciel. También saludos. Valiri de The New. Saludos para Florencia y Mateo. Que se porten bien. Los voy a borrar del libro Los mejores amigos del viejito Bascualanil. Si se siguen portándose mal. Cambiar de actitud de inmediato. Qué feo que se porten mal. Camila. Saludos para Leonel Rodríguez desde Argentina. Los quiero mucho. Saludos para Emiliano y Camila. Oye, cuando termine aquí me oirá mi Instagram. Viejo Bascualanil. Desde allá voy a subir a seis amiguitos para... Oye, el Saúl me está mandando muchas flores. Saludos, Saúl. Oye, si ingresas a mi Instagram, yo por allá hago concurso para que te ganes videos. Y también en mi Facebook. Nils Barahona, viejito Bascuero. En mi Instagram, viejo Bascuero Nils. Cuando yo termine aquí me voy a ir a transmitir allá. Y voy a subir a seis amiguitos con sus familias para que transmiten conmigo. Podamos conversar y sacarnos fotos y entretenernos un rato. El día domingo, ¿cierto? Hay que entretenerse un ratito. Si pasarla bien un rato, no es malo. Para Dayana, besito que me está mandando flores. José Medel, besos y saludos. Dominique de Nis de Peña Blanca. Voy a andar mañana en la quinta región en Valparaíso. Saludos para Mateo Bruno Pozo. Oye, pórtense bien. Los voy a borrar del libro. Nuevamente, el Saúl me está mandando flores. El aracío también. ¿Qué me mandaste, aracío? Qué lindo. Saludos para Mateo Bruno Pozo. Pórtate bien, viejo chico. María José me está mandando flores. Emilia y Bruno, saludos también para Hans de Los Andes. Ando en Los Andes la semana pasada. Tienen que estar atentos a mis redes para que ustedes sepan dónde ando. Generalmente en mi Instagram siempre aviso. Y en mi Facebook, Nils Barahona, viejito Bascuero. Siempre estoy avisando dónde estoy para que me vayan a ver. Saludos también para Renato Mejías. Pórtate bien, ¿eh? Te voy a borrar del libro de los mejores amigos. Le dije, ¿te acuerdas ni se sigue portándote mal? Feo. Esa es feo lo que hace. Saludos para Cris Edu Abigail de Paraguay. Por favor, escriban con letra mayúscula que no leo la letra chica. Saludos para el gato Juanito. Hay una mosca que se cayó a la sopa. Pero sí, ¿no? Sí, ayuda a cantar el gato. Saludos para César Alonso desde Rancagua. Somos vecinos. Yo vivo en Santiago. Para Saúl y Rocío que me están mandando hartas flores. Muchos saludos para ellos. Los quiero mucho. Sigan portándose bien. Están inscritos en el libro de los mejores amigos. El viejito Pascualo Nils. Saludos también para Leiri desde España. Saludos para Gabriel de Peñaflor. Es lindo Peñaflor, ¿cierto? Saúl, hartos abrazos y hartos besos. Isidora Solano. Isidora Solano. Te voy a borrar de inmediato del libro de los mejores amigos del viejito Pascualo Nils porque te estás portando mal. Eso de no hacerle caso a los papás no me gusta. Feo. Es muy feo que estés haciendo eso. Así que a cambiar de actitud y te vuelvo a inscribir en el libro de los mejores amigos del viejito Pascualo Nils. Ay, que me da lata esos niños que no le hacen caso a los mamás. Maylen de San Bernardo. Saludos para Giovanni de Temuco. Saludos para Alonso y Agustín de San Fernando. Allá en San Fernando, Tapazabala. Es muy amiga del viejito Pascualo Nils. Es mi familia, la quiero mucho. Es mi amiguita. Ella es cantante. Saludos para Luciana e Isabela también. Para Celete. Isabel de Chile también. Para Alonso Ortiz. También para Romero. A ver, Gabriela Romero de Panamá. Qué lindo. Estamos llegando muy lejos. Saludos para Amalia y Amaro de Peña Flor. También para Nicol y Antonella Torres de Talca. Lindo, Talca. Es súper lindo. No se olviden que cuando yo salga de aquí me voy a ir a mi Instagram. Viejo Pascualo Nils. Y en Instagram voy a subir a seis amiguitos o seis familias que quieran compartir un ratito conmigo en mi Instagram. Viejo Pascualo Nils. Vamos a seguir saludando a los amiguitos. Joaquín Iquiara de Uruguay. Por favor, escríbanme letra mayúscula para poder leerlos. También saludos para Joel Serrano. También saludos para Joaquín Iquiara de Uruguay. Saludos para Valeria. También para Gerson Ariel de Bolivia. Ojo, yo soy el viejito Pascualo Nils. Estoy en Chile. Papá Noel es de otros países. Pero yo puedo hablarle a Papá Noel, que es amigo mío, muy amigo mío. Para que también los considere, que se porten bien. ¿Ya? Yo soy viejito Pascualo Nils y soy de Chile. Me encargo de Chile. Saludos para Piero y Antonella López de Cerrillo. Somos vecinos. Yo estoy en la cisterna. Mañana me voy a Valparaíso. Florencia Díaz. También saludos para Rosario Mora. Parla de San Carlos. San Carlos tan lindo. El Ecer de Peñaflor. Me encanta Peñaflor. El Ecer oye. Saludos para Jamila Gómez. También para Kenneth Sabdiel de Ecuador. Creo que allá está San Nicolás. Saludos para Isidora y Ángela. Por favor, de Puerto Montt. Me encanta Puerto Montt. Ando de como seis años atrás. Saludos para María Jesús Zambrano de Puerto Montt. También Puerto Montt. De Uruguay. El Rubén. Saludos para Rubén Díaz y Richard Mora desde Chile. Saludos para Carl Anis y Josué de Panamá. ¡Ay, qué lindo, Panamá! Saludos para Lilia Díaz Roel también. Los quiero mucho. ¡Ay, yo estoy loco! Porque me están hablando tanto bonito y los quiero a todos. Sobre todo cuando se portan bien y le hacen caso a los papás. A la mamá y al papá. Sacan a pasear a su mascota. A todos aquellos niñitos que se esfuerzan por sacarse buenas notas. Que se portan bien en el colegio. Y a aquellos que quieren cambiar de actitud. A todos ellos los voy a inscribir en el libro Los Mejores Amigos de Viguitos Bascuales Nils. Sería lindo que tú estuvieras en mi libro, ¿cierto? Entonces cambia de actitud. Pórtate bien. No seas egoísta. Comparte con tus familias y tus hermanos. Lo más lindo de esto es el amor de la familia. Sí, por sobre todas las cosas. Vamos a seguir saludando a todos los amiguitos. Saludos para Solange Valentino de Argentina. Tengo muchos amigos de Argentina. Yo hasta papá no es él. Es muy amigo mío. Gael García del Perú. Aurora desde Muco. Visitos para ella. Alejandro Toledo de Quilpue. Mañana voy a andar en Valtaraíso. Oye, voy a estar en mi Instagram más ratito. Voy a invitar, apenas termino aquí. Voy a invitar a seis amiguitos. A seis familias a que transmitan conmigo. Y poder conversar en forma directa. Desde mi Instagram. Viejo Bascuales Nils. Ingresa a mi Instagram. Allá hay concursos también, ¿verdad? Para ganarte videos. Sí, es súper entretenido. Me he dicho, tengo harto con mis amigos. Natalia, besitos para aquí. Porque me mandaste flores. Usher59 y algo. También besitos para él. Que me está mandando flores. Muchas gracias. Saludos para Christopher. También saludos para Jarmín Romero. Mateo y Leonor de San Miguel. Somos vecinos. Ayer ando en San Miguel. Sí, allá donde están los juegos. Ahí en el Llano. Saludos para Maro Merino de Cerrillo. Somos vecinos. Yo soy de la Cisterna. Saludos para Agustina Geis. También para Elisely Nostrosa. De Coyipulli. Anduve en Coyipulli hace dos años atrás. Pero bueno, ustedes saben que cuando Navidad yo ando por todos lados de Chile. Paraguay, Thais de Paraguay. Oye, Thais. No tantas horas con tu celular. Esas cosas a mí no me gustan. Soul, hartos besos, hartos abrazos. ¿Sabes qué, Soul? Te voy a hacer algo especial para ti, ¿eh? Paz, Ferrer. Besitos también para ti. Muchas gracias por tus flores. Soul, saca un pantallazo de imagen y mándamelo a mi Instagram. Viejo Bascuero Nils. Te voy a dar un regalo. ¿Te parece un saludo especial para ti? Mateo Campos, Medina de San Pedro de la Paz. Madelín de Chillán. Oh, Chillán. Anduve también hace dos años atrás. Saludos para Alonso. Y a Casia y a Inoa. Pórtense bien. ¿Cómo se portan mal? Soul, saca un pantallazo de esto y me lo mandas a mi Instagram. Viejo Bascuero Nils. Oye, amiguitos, cuando yo salga de aquí, me voy a ir a mi Instagram. Viejo Bascuero Nils. Y desde allá, voy a subir a seis amiguitos, a seis familias, a que transmitan el envío conmigo y podamos conversar un ratito. ¿Les parece bien? Y así nos entretenemos. Alonso Nachito de Chillán. Agustín Reyes. Saludos también para Solanchi y Valentino de Argentina. Valeria Lala. También saludos para ella. Ainara Isidora de Chimbarongo. También para Elizabeth. Saludos para Isabela y Emilia de San Pedro de la Paz. Sí, te puedo saludar a todos los que quieran, pero tienes que escribirme con letra mayúscula porque no alcanzo a leer las letras chicas. Saludos para Valentina de Fernández de Maipú. Somos vecinos, yo soy en La Cisterna. Saludos también para Lunita de Belloto Sur. Belloto Sur está en La Serena, ¿cierto? Ah, hay un Belloto Sur también acá en la quinta región. Maximiliano Brito de Valparaíso. Oye, mañana voy a andar en Valparaíso. Sígueme por Instagram. Háblame por Inbox y la gente de Valparaíso. Y yo les voy a decir en qué horario y en la dirección donde voy a estar para que me puedan ir a ver. ¿Les parece? Y así nos saludamos. Si quieren conocerme, no tengo ningún problema. No sé, ¿a qué hora de andar por allá desocupado? Sí. Ya, pero si se hace en el tiempo, yo les digo. Emilia Becerra de Santiago, también para Jorjito Velázquez. Saludos para Avi y Humberto de Panamá. Qué lindo, Panamá. Berinice de México y se porta muy bien y tiene buenas notas. Saludos, saludos. Inscritan en el libro Los mejores amigos del Vigito Vázquez de Nils. Amar Alejandra de Argentina, también para Isidora Coronado de Chile. Saludos a Alonso y Vicente de Paine. Anduve el viernes en Paine. En Buin también anduve. Saludos a Cristian y Sofía de Chile. Saludos para Catalina Rivas de San Bernardo. Somos vecinos, lloví en la cisterna. Maximiliano y Julia de Viña del Mar. Mañana voy a andar por Valparaíso. Si quieren conocerme y quieren sacarse fotos conmigo en directo, y que nos abracemos. Ando con Dulce también para repartir para mí, amigos. Así que si quieren ir a conocerme, no tengo ningún problema. Háblenme por mi Instagram, viejo Bascualo Nils. Yo les voy a dar una edición y un horario en la cual voy a poder compartir con ustedes. ¿Les parece bien? Así me van a ver sin ningún problema. Felipe de Argentina, Alondra Barrios de San Bernardo. También para Nicole Torres y Antonila Torres de Talca. Saludos para Ismael López. ¿Quiénes? Francisca Rodríguez de Chile, Naima y Eilen. Que lindo el nombre, Eilen. Saludos también para Maite de Quintero. Anduve en Quintero hace como dos semanas atrás. Saludos para Valentina Fernández de Maipú. Somos vecinos, yo estoy en la cisterna. Saludos para Jade Uribe de Puerto Montt y en el Sillañitos. Saludos para Agustín Candia de Valparaíso. Mañana voy a estar en Valparaíso. Entra a mi Instagram. Yo te voy a dar una edición y un horario en la cual voy a estar disponible para que te puedas ir a sacar fotos conmigo y nos conozcamos. ¿Les parece bien? Saludos para Renato Uribe de Villa Alemana, Quinta Región. Voy a andar en Valparaíso mañana. Oye, cuando termine aquí, me voy a ir a mi Instagram y voy a subir a seis amiguitos a transmitir conmigo en directo. Cosa que podamos conversar un rantito. ¿Les parece bien? Podemos hacerlo con la familia, si no hay ningún problema. Sería genial si compartimos en familia. Me encanta compartir con la familia cuando hablo por mi Instagram. Así que me manda la solicitud por Instagram. Somos amigos allá. Viejo Pascual en Instagram. Cuando termine aquí, me voy a ir para allá y allá voy a subir a seis familias que transmitan conmigo en forma directa. Saludos para Carlitos, también para Adolfito y Carlitos desde Chiapas, México. Saludos para Valentina Laras. Saludos para Amad de Chile, también para Eliazar Mardones de Milipilla. Anduve en Milipilla hoy día en la mañana. Tatiana y Ricardo de Colina anduve en Colina el día miércoles. Tienen que estar atentos en mi Instagram y en mi Facebook. Nils Barahona Viejo Pascuero. Viejito Pascuero. Allá siempre ando diciendo dónde ando para que me puedan ir a visitar. Saludos para aquí a la Torre de Quintero. Quintero más lindo. Maximiliano Reyes de Venezuela. Me ven desde Colombia. Saludos para ellos. Allá creo que está Papá Noel. Pero yo puedo conversar con Papá Noel para decirle que ustedes se portan bien. Amigo mío. Iván Gudi de Argentina. Naima y Ailen de nuevo. Saludos para José Alonso de San Carlos de Rusia. Por favor, escríbanme en letra mayúscula. Josefina de Uruguay. También saludos para Carlitos desde Talca. Espero que se estén portando bien chiquillos y haciéndole caso a la mamá. Y así yo los inscribo en el libro de los mejores amigos del viejito Pascuero Nils. Saludos para Alice Lumán. También para Jorjito Florencia de Yayay. Voy a andar mañana en Valparaíso. O escríbanme en mi Instagram viejo Pascuero Nils. Y yo les voy a dar un horario y una dirección donde me puedan ir a ver. Y así nos sacamos fotos. Yo no tengo ningún problema. Me encanta cuando me van a visitar. Me encanta. De verdad que me encanta. Y compartir con ustedes es genial. Y así les convido también dulcecitos a los chiquillos. ¿Les parece bien? Vayan a verme. Mañana voy a estar en Valparaíso. Y yo les doy la hora y la dirección donde voy a estar. Pero tienen que hablarme por inbox de mi Instagram viejo Pascuero Nils. Oye, en viejo Pascuero Nils, en Instagram, cuando termino aquí voy a hablar con mis amiguitos y voy a subir en mi live a seis familias para que compartan conmigo un ratito y nos podemos sacar fotos y conversar un ratito. ¿Les parece bien? Te espero en mi Instagram viejo Pascuero Nils. Vamos a seguir saludando para María Yanni de México. Alisa de Costa Rica. Allá creo que está San Nicolás. Pero igual es amigo mío. Alisa, besitos para ti. Frank Cois de Cerrillo. Somos vecinos. Yo soy de la Ciccara. Saludos para Edgar de Quillota. Voy a pasar por aquí yo también. Saludos para Agustín, Joaquín y Agustín Vergara Romero de Coronel Bio Bio. Es tan linda la región de Bio Bio. Hay harta agüita, hartos árboles, muy verde todo. Quiero pedirle disculpas. Yo ayer me caí de mi cama. Estaba jugando en la cama. En el segundo piso de la cama. En la cama de mi hija. Donde están los duendes. Y me caí y hubo un temblor muy fuerte. Les quiero pedir disculpas. Espero que no se hayan asustado. Yo sé que algunos se asustaron y lloraron. Pero quiero que estén tranquilos. Porque fui yo el que me caí. Para que estén tranquilos ya. No va a pasar nada. Es que me caí muy fuerte. No me dolió en todo caso. Como yo reboto. Pero reboto varias veces. Entonces, pom, pom, pom. Entonces, por eso fue fuerte el temblor. Saludos para Victoria de Puerto Rico. También para Emilia de Chile. Me está mandando saludos. Fernandita. ¡Ah, Fernandita! Ella me fue a ver allá. Y nos encontramos por allá en la calle. Javier Tapia. También saludos para Mate de Chile. También para Pascal Vega de Arica. También para Joaquín Cogío de... Saludos para Joaquín Cogío. Joaquín Cogío. No sé algunos lenguajes de señas. Pero no sé cómo nombrar a Joaquín Cogío. La mitad de un corazón. Saludos para Maite Bravo de Puente Alto. ¡Uh, anduve en Puente Alto! Hoy día, no. Ayer en la mañana. Saludos para Jamie Frances de La Cisterna. ¡Somos vecinos! Tienes que hablarme por Instagram. Por mi inbox. Y yo te digo en qué horario ando cuando venga llegando. Y nos podemos encontrar por ahí. Hábleme con letra mayúscula, por favor. Escríbanme. Ángel y Celeste de San Antonio. Mañana van a andar en la quinta región. ¿Ah? También saludo para Maximiliano Contrédal de Curicó. También saludo para Violeta de Ecuador. Josefina de Vitacura. Josefina, cuando quieras ir a verme, yo ando generalmente por allá por las Condes. Así que si me quieres ir a ver algún día en la semana, entra a mi Instagram, viejo Pacuero Nils. Me hablas por inbox y yo te digo el horario y la dirección donde estoy. Y nos podemos encontrar sin ningún problema. Si me van a ver yo, feliz. Más encima, te voy a regalar un par de dulces. Puedes tomarte fotos. Y en una de esas hacemos hasta un TikTok. Saludos. Liz Cataleya de Melipilla. Uy, dije yo andaba por Melipilla. Saludos para Israel Espinoza y Vicente Garrido de Concepción. Valary de Paraguay. También para Pia y Emilia de Gorbea. También saludo para Agustín Morales de Talcahuano. Tengo familia en Talcahuano. Saludo para Tomás de los Ángeles. También saludo para Sara García de Santiago Centro. Repentando por los leones. Así que si me quieres ir a ver allá los leones en Providencia. A que la mamita se meta a mi Instagram. Y me hable por inbox. Y allá yo le puedo dar un horario, una dirección. Y nos encontramos y te va a sacar fotos conmigo. La pasamos bien un ratito, ¿les parece? Esto va a ser por noviembre. En diciembre es más complejo porque me voy y recorro todo el país. Saludos para Maite. Yo también te amo. Saludos para Francesca. No alcancé a leer. Saludos para el Christopher que tiene cuatro añitos. Qué chiquitito. Saludos para María Geis. Hola, saludos delante. Saludos para Isabela. Pajamares. También para Victoria Gabriel. La Tapiat. Saludos para Dante, Anaís y Mati. Y también para Josefa Villarroel. Con letra mayúcula, por favor, para poder leer. Porque no alcanzo a leer las letras chicas. Saludos para Francesca Villanueva de Argentina. Saludos para Emilio de Iquique. También un saludo para Rodrigo de Caleuche. Para Benjamín de Coquimbo. En Coquimbo voy a andar entre el 17 y el 20 de diciembre. Saludos para Madre de Chile. También para Naima y Ailén de... ¡Uy, está grabando! Saludos para ellos. Cuéntense bien. No se olviden que voy a estar ahora en Instagram. Saliendo yo de aquí, voy a mi Instagram. Viejo Bacuara Nils. En mi Instagram. Voy a saludar a los amiguitos. Así como lo estoy haciendo ahora. Pero además, en forma conjunta, vamos a subir a seis amiguitos a mi live. En forma familiar, si ustedes quieren. Para poder conversar un ratito y saludarlos. Y ustedes me ayudan a transmitir en mi live. ¿Les parece bien? A seis amiguitos. Así que puedes ir, mientras tanto, a mi Instagram. Viejo Bacuara Nils. Saludos a Alex de Rancagua. También para Luchito y Margarita. Saludos para Rafaela. Alison de los Andes. Saludos para... Naitan. Pinto de Uruguay. También saludos para... Paul Manríquez. Amaro Castillo de Valparaíso. Mañana voy a andar en Valparaíso. Giana de Puerto Rico. Saludos para... Iván Leonardo de Calbuco. Saludos para... Miriam de Bolivia. Los hermanos de Chile te saludamos allá en Bolivia. Yo soy chileno. Viejito Bacuara Nils es chileno. Saludos para Julián Tolosa de San Javier. Saludos para Valentino Tabasco de México. Que tendrá un hermanito. Y ahora será hermano mayor. Jorge. O sea que tú te vas a portar de ahora en adelante súper bien para demostrarle a tu hermanito menor que eres un hermano mayor. Excelente. Inscrito en el libro de los mejores amigos del viejito Bacuara Nils. A todo lo que se porte bien. Saludos para Julieta. De La Florida. Somos vecinos yo de La Cisterna. Un saludo para Sofía. También un saludo para Maite de San Francisco, California. Hello, how are you? I am viejito Bacuara Nils from Chile. Saludos para Ámbar González de Angol, región de la Araucanía, el sur de Chile. Por favor escriban en letra mayúscula para poder leer. Alison Cuevas. Alison, comete toda la comida. Te voy a borrar del libro de los mejores amigos del viejito Bacuara Nils. Qué feo eso que no se coma la comida. Saludos para las hermanitas mía y Monserrat. Y Maite de Arica. También saludos a Francisca de los Andes, Tatiana y Ricardo de Colina. Andó en Colina hace dos semanas atrás. Por favor con letra mayúscula. Ricardo y Tatiana. Saluditos muchitos. ¿A quién más vamos a saludar? Saludos. Por favor con letra mayúscula ya para poder leerlos. A Felipe de Pichidegua. También a Colomba, Maturana, Ivania, Olivares de la Cruz. México creo, ¿cierto? Saludos para Francois. Saludos para Anasol Carrera de Talca. Isabela y Amalia de Quintero. Qué lindo el Quintero. Me encanta. Me encanta. Emi y Lucas. Saludos también. Saludos para Mateo Agustín Lavín de Talca. Bueno, tengo familia en Talca. Bueno, ¿ah? Ángel y Yule Ángel. Angie de Casablanca. Besito para ti. Julieta terminó sus tareas. Qué lindo. Qué tarde para terminar esta lida. Debería haber empezado temprano. Vicente Vargas de Osorno. Un saludo para... Para Cevita Suárez, que me está viendo. Matías de Iquique. Hermano Mateo y Leonor. También saludo para ellos. Dylan y Tais. Desde Ecuador. Saludos para Luciana. De La Jara. Joy Selin. También saludo para ella. Para Ángel. Y Yuale Ángel. Saludos para Dominga Chamorro. De Chile. Tommy Romero. También saludo para ella. Saludos para los hermanitos Alexander. Y Luciana desde Chile. Antofagasta. Isabel de Uruguay. También saludo para Carlos Mejías. De Renca. Ando en Renca. El día martes. Y el lunes también. Oye. Cuando yo termine aquí. Me voy a dar a mi Instagram. Viejo Bascuala Nils. Entren a mi Instagram. Síganme en Instagram. Lo mejor de todo allá. Es que cuando yo haga mi live. Allá. Voy a... A cinco amiguitos. A seis amiguitos. Los voy a subir. Para que conversen conmigo en forma directa. ¿Les parece bien? Es súper entretenido cuando ustedes se van a mi Instagram. Vicente y Matías. También para Diana de Santa Cruz. Uy. Allá cerca de San Fernando. Saludos para Simón Liza. También para Agustina Valenzuela de Quilicura. Ando en Quilicura el lunes y el martes. Porque pasé por Quilicura y arrancó. Saludos para Joaquín Suález de Uruguay. Por favor con la mayúscula para poder leer. Ámbar. Ámbar. Se escapa a la calle. Ámbar. Te borro de inmediato el libro de los mejores amigos del viejito Bascuala Nils. Porque usted no le está haciendo caso a la mamá. Y se arranca de la casa. Feo. Feo lo que está haciendo. Imagínense si se pierden. ¿Qué voy a hacer yo? ¿A dónde le voy a ir a dejar los regalos? Cambio de actitud. O te borro. Ya estás borrada. Cambio de actitud y te vuelvo a poner en el libro de los mejores amigos del viejito Bascuala Nils. Ya fue. Mire que feo arrancarse de la casa. Saludos para Maximiliano Martínez. También para Christopher Thiago. Uruguay. Saludos para Gemma. También saludos para Valery de Paraguay. Saludos para Maximiliano Martínez. Isidora Pérez de Parral, Chile. Saludos para Monserrat, Mía y Maite de Arica. Está grabando, dijo. Jerónimo de Colombia. Jerónimo Narváez. Saludos para Carlito. Arrianza de Villa del Mar. Mañana voy a andar por Valparaíso. Oye, me voy a retirar. Voy a descansar cinco minutos, diez minutos. Y me voy a ir a mi Instagram. Desde mi Instagram, viejo Bascuala Nils. Voy a seguir leyendo los saludos de ustedes. Pero además, vamos a subir a seis amiguitos para que hagan la transmisión en live conmigo en forma directa. ¿Les parece bien? Los quiero mucho. Los espero en mi Instagram, viejo Bascuala Nils. Vamos a leer algunos saluditos más. Viejo Bascuala Nils Instagram. Cristófer Tiago de Pica. Letra mayúscula. Emily Acuña también en letra mayúscula ya por mi Instagram porque leo mal. Saludos para hermanitos Enneider, Lauren y Edmari desde Zulia. Saludos para Sebastián y Belén Puelma de Cauquenes. Qué lindo Cauquenes. Cristófer Tiago desde Pica. Saludos para Victoria Flores. En mi Instagram, viejo Bascuala Nils. Voy a seguir transmitiendo un vivo después de diez minutos. Voy a descansar un poquito, tomar un poquito de agüita, ¿les parece? Gael y Santi. Saludos para... No alcanzo a leerlo. Julieta... Julieta. No alcanzo a leerlo. Cristófer Tiago de Pica. Saludos para Isidora y Agustín de Dinamarca. Citlali Arriaga. Alaredo de Texas. Saludos para los hermanitos Sneider, Lauren y Edmari. También saludos para Kiara de Uruguay. Y amigos, me voy a mi Instagram, viejo Bascuala Nils. De allá voy a subir a seis amiguitos para que transmitan el envío conmigo. Oye, los quiero mucho. Voy a descansar diez minutitos y vuelvo a subir a mi Instagram. Así que como en la hora de Chile, como a las 9.15 voy a estar transmitiendo desde mi Instagram, viejo Bascuala Nils. Desde allá, escríbanme en letra mayúscula para poder leer sus cositas. Chao. Los quiero mucho. Chao, chao. Fue genial transmitir con ustedes. Es muy lindo esto. Por favor. La familia es la base de la sociedad. La familia, debes quererla, amarla y respetarla. Querer a papá, querer a mamá. Es lo más significativo en toda la vida. Para progresar hay que amar. Y amar te llevará muy lejos. Junto con tu familia, tu padre, tu madre. Quieren lo mejor para ti. Para toda una vida. Ellos trabajan y respetan mucho tu amor. Viniste al mundo por amor. Y gracias a ellos serás cada día más importante. En la vida de tu familia y también en la mía. Los quiero mucho. Los espero en mi Instagram, viejo Bascuala Nils. En diez minutos más. O sea, a las nueve veinte. Chao, chao. Oh, no se para nunca esto. A ver, vamos a ver si... Bueno, me oyen a mi Instagram. En diez minutos más aparezco por allá. Viejo Pacuero Nils. Oh, no quiere... No quiere... No quiere salir esto. Bueno, les seguiré diciendo que los quiero mucho. Y bueno, vamos a seguir... Mientras lo apagamos, vamos a ver si podemos leer algunos... Algunos... Algunos saludos más, ¿les parece? Sí. OK. Gracias. Gracias.